De las fuerzas que existen, la esperanza es quizás la más poderosa de todas. Le ha permitido a las personas superar grandes adversidades, como la enfermedad o la pobreza. Y gracias a ella, sociedades organizadas han derrotado tiranías o se han reconstruido después de guerras o catástrofes. Es la expectativa que nos genera la seguridad de que obtendremos algo positivo que aún no está presente. Nos permite imaginar un futuro mejor, el futuro que deseamos. A partir de allí, todos nuestros pensamientos y acciones se orientarán hacia ese objetivo. Solo con el respaldo de un futuro esperanzador, construiremos alianzas necesarias para transformar esa expectativa en decisiones y acciones. Sentirla y canalizar la diferencia al que se rinde, del que confía en sí mismo y en sus capacidades. Nos apoyamos en la esperanza para dejar de ser individuos y convertirnos en una incontenible fuerza social. Ya los venezolanos compartimos un objetivo común, rescatar nuestra democracia y terminar la tragedia a que nos someten los traidores a la patria. Allí reside nuestra esperanza y lograr lo posible si utilizamos el más poderoso instrumento que nos da la constitución, el voto. Es el poder que tenemos los venezolanos para cambiar esta situación y hacer realidad nuestros sueños. El voto nos ayuda a convertir la esperanza en resultados. Dejar de votar es renunciar a la esperanza y en lo que somos capaces de lograr. Cada uno de nosotros tiene ese poder que al ejercerlo puede cambiar todo. Ese es el poder del voto y somos la esperanza de Venezuela.